Bama Hall, independiente, coreografía original, Ricardo Soslavsky, adaptación coreográfica y dirección, Samuel Krumholtz, vestuario, Ricardo Soslavsky y Alexa Welch, iluminación, Ricardo Soslavsky, una mirada a Bama Hall, un sueño que inició hace más de 40 años, hoy una muestra de Italia a Israel, y pidiendo con paz en Eretz Israel. Bama Hall se fundó 280, tuvo presentaciones en el Festival Cervantino, Bellas Artes, el Auditorio Nacional y otros foros importantísimos en México, además de realizar muchas funciones internacionales. Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall. Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall. Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall. Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall, Bama Hall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!